En realidad estamos situados en un lugar de la provincia que es muy importante porque aquí se registran y se inspeccionan las personas jurídicas, sociedades comerciales y por otro lado sociedades civiles sin fines de lucro. Si un emprendedor viene a Entre Ríos y quiere hacer una SAS, hoy lo puede hacer en 7 días y ese es el anuncio importante. Por ahí vamos a escuchar noticias de Nación que nos dicen que en 24 horas se pueden hacer. Bueno, nosotros no tenemos tantos recursos disponibles como para hacerlo en 24 horas sin perjuicio de que eso pueda ser un objetivo a mediano plazo, ¿no es cierto? Pero sí se pueden hacer en 7 días o poco más, poco menos, con un gran esfuerzo de la dirección de personas jurídicas, de inspección de personas jurídicas, de todo el personal que aquí trabaja, que en un cambio de director, de autoridades que hubo, entre todos hemos construido nuevos objetivos, nuevos paradigmas para la dirección y en verdad el que en Entre Ríos se pueda hacer una sociedad anónima simplificada en 7 días, para nosotros es un orgullo. Nosotros estamos posibilitando en 7 días obtener esa registración de esa sociedad, lo cual es muy importante porque hace a la dinámica y a potenciar la actividad productiva y la actividad comercial en la provincia de Entre Ríos. Es una de las cuestiones que la Ministra tenía interés en que se priorice el tema de darle agilidad a todos estos requerimientos de la sociedad y en eso estamos trabajando. ¿El trámite se realiza dónde? El trámite se realiza aquí, en la Dirección Provincial de Inspecciones Jurídicas, a través de la presentación de una nota y después nosotros a través de la página web se puede entrar y tenemos cargados todos los instrumentos constitutivos para poder constituir estas sociedades nuevas, adhiriéndose, optando por adherirse a algunos de los objetos sociales predispuestos que tenemos en la página web. Eso le da el marco normativo de poder contar con una aprobación nuestra, una preaprobación nuestra que ya está establecida, de esos objetos sociales para poder acceder a este trámite sencillo, breve, rápido, que da la posibilidad de una sola persona poder constituirla, con un mínimo capital.